Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores, invitándote, por favor, para que entres a mi canal Hermes Ramírez H. Suscríbete, toca la campana, comparte el video con tus amigos. Así que bueno, también quiero recordarte mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H, mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. ¿Quieres aprender tarot? ¿Deseas aprender la filosofía, el arte, el arte adivinatorio, la estructura del tarot, de las cartas del tarot, de la numerología? Te invito, escríbeme a consulta con Hermes Ramírez arroba gmail.com También puedes hacerlo a través del número telefónico más 1-786-961-5286 Y este 17 de agosto estaré en Orlando, en Florida, en Orlando, Florida Donde compartiré un evento muy, pero muy especial con dos talentosas profesionales del mundo No solamente del coaching, sino también master training, de la motivación, de la inspiración Un evento muy, pero muy especial No te lo puedes perder, yo sé que te va a gustar mucho Vamos ahora con los signos correspondientes del evento aire Géminis, Libra y Acuario, vamos contigo Géminis Martín Jiménez, Géminis 98 el color amarillo 98 el color amarillo 98 es tu número de la suerte Tengo el color amarillo para ti Veo tu carta, el 3 de oro 7 de bastos El rey de copas 4 de bastos Pueda que tú descubras algo Que de verdad va a ser un poco complicado Va a ser un poco inusual Y eso pueda que te moleste Es más Vas a descubrir una situación Que lo estabas como sospechando Aparte de esto, vivirás un hecho curioso con tu mascota Algo relacionado con una mascota En tu comunidad donde vives Va a haber un hecho insólito donde va a haber mucha gente Un hecho curioso donde va a haber mucha gente Vemos también que vas a hacer unas reparaciones Unos arreglos en tu casa Pagarás el servicio a un constructor A un profesional del área de la construcción En la parte de la salud Los ojos Cuidado con algo que te caiga en los ojos En la parte económica Nada de sociedad o tríos en la parte económica En la parte laboral Usted está pensando Está analizando, meditando Si te quedas en el empleo donde estás O buscas otro camino Sin embargo tú quieres que te valoren Que te estimen, que te respalden Pero sobre todas las cosas No es que le van a poner el precio a tu trabajo Sino que le den el valor justo que se merece En la parte del amor Estás protegido, bendecida, ungida Del mundo religioso Tu relación que está bendecida, protegida y ungida En el mundo religioso ¿Tú quieres decir? No te extrañes Que de repente tengas premoniciones Precogniciones Que te anuncien Algo relacionado con tu relación sentimental En la parte de la salud Un dolor en las partes íntimas también Y veo que los solteros Van a tomar la batuta Van a tomar la dirección De un negocio que está en quiebra Y lo van a levantar Dicen 98 El color amarillo 98 El color amarillo Vamos ahora con Libra Libranos y Libranas Para ti Libra 84 El color rojo 84 El color rojo Dices 84 es tu número de la suerte El color predilecto para ti en este día Es el color rojo Tu no puedes permitir que nadie te robe la suerte 84 es tu número de la suerte El color rojo Rey de espadas Caballo de copas 6 de bastos La torre Tu has puesto todo el empeño posible Para levantar No solamente tu casa Tu espacio Has sido muy re celoso Muy celosa con tu espacio Te invitarás un acta Algo tiene que ver con comienzos de estudios Te vas de viaje Vas a hacer una construcción Vas a reparar una tubería O un problema con un aparato eléctrico Vemos también que la torre aparece Como que te decepciona algo A nivel personal A nivel profesional A nivel jurídico A nivel de la calle En la parte de la salud Harás ejercicios Comerás sano En la parte económica Le regalas un dinero a alguien Que necesita Porque está pasando por un momento difícil Le obsequiarás Tu no le des a la gente el pescado en la boca Enséñale el pescado Enséñale a pescar Enséñale a pescar Si de repente una persona necesita dinero Enséñale que trabajando con dignidad Puede ganárselo No se lo des todo Porque mañana te va a volver a pedir A pedir A pedir A pedir Y después se convierte eso En una maña O en una mala maña Que al final No vas a poder quitarte ese dolor de cabeza En la parte laboral Tu vas a hacer una propuesta Vas a inventar algo Vas a crear algo Que de repente pueda que lo tomen en cuenta En la parte del amor Estás tratando de darle a tu relación La estabilidad El afianzamiento La claridad El entendimiento Veo aquí que en tu relación Estás sólida Estable Equilibrada Sobre todo bendecida Y ungida Por el universo Veo Espada Veo el ermitaño En la relación Tu veo que vas a hacer un viaje De placer Un viaje De intimidad Con tu pareja Solteros Que tienes pendiente Por hacer Que dejaste a la mitad Que dejaste a la mitad Que no lo concluiste 84 El color rojo Hay una persona Que te puede pagar Con mal agradecimiento Si Aquí dice Que tu vas a dar mucho Y de repente En la noche A la mañana Te encuentras Que alguien te falla Alguien te paga mal O simplemente Alguien no te respondió Como te pensabas 84 El color rojo Vamos ahora con acuario Rey de copas 4 de bastos La templanza 9 de espadas Dice aquí 49 El color naranja 49 El color naranja Una persona mayor Va a conversar contigo Porque necesita pedirte algo O hablar contigo algo Tienes que reparar algo No sé si es un artículo tuyo De mucha importancia Veo que te van a llamar Porque tienes que firmar un papel Le vas a dar un poder A alguien Vas a tramitar Unos papeles Con un abogado Vemos también Que vas a ir a una iglesia Para orar Te vas a encontrar En un templo espiritual A una persona Muy agradable para ti Alguien te recomienda Alguien te da el apoyo Que te merece Porque tú eres una persona Digna De poder recomendar Espada Sentirás unos pequeños malestares En el cuerpo Por causa Del agotamiento físico Y del estrés Te vas a hacer una consulta Con cartas de tarot O numerología O simplemente Te vas a hacer una consulta Con una persona especializada Veo también Que te van a invitar A una fiesta Una fiesta Muy pero muy agradable En la parte de la salud Esto guarda relación Con la boca Malestar en la boca El cuidado aquí El cambio climático De noche a la mañana El frío El calor La fiebre Te produzca un herpes bucal Un herpes bucal Higiene Tratamiento con cuidado Y mucha responsabilidad Con eso En la parte del dinero Tú vas a pedir Asesoría Sobre Realmente el paso Que tienes que dar Para no caer en un error Y de repente No despilfarrar No votar No regalar No perder el dinero Que con tanto amor Y con tanto sacrificio Te cuesta ganarlo En la parte laboral En la parte laboral Tú Vas a tomar una decisión Vas a quitar a alguien Vas a despedir a alguien Vas a sacar a alguien O vas a buscar la forma De quitar a alguien De tu lado Porque realmente No te conviene Y en el amor Vences un problema Vences un miedo Vences una dificultad Tienes un pequeño atraso Pero eso lo vas a resolver Vas a salir airoso De esa situación Y por fin te quitas Un problema Que en el mañana Puede que se torne Un poco difícil Tu pareja te va a dar Una noticia Puede que tú Te conviertas en padre O usted se convierta En mamá Dice solteros Algo religioso Te va a cambiar la vida Te van a dar una cadena Te van a dar un dije Te van a dar un anillo Te van a dar una prenda religiosa Algo espiritual Lo vas a usar Como un amuleto De protección Para ti Acuario 49 El color naranja Amigas y amigos En la próxima parte Continuamos con Los signos correspondientes El elemento agua Cáncer Scorpion Pisces Necesitas una buena asesoría Escríbeme a consulta Con Hermes Ramírez Arroba gmail.com O tal vez Al número telefónico Más 1 786 961 5286 Aparte de todo Entra a mi canal de YouTube Hermes Ramírez H Señoras y señores En breves minutos Ya continuamos con todos Y cada uno de ustedes Hermes Ramírez El iluminado De Latinoamérica